Queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo los saludamos, paz a vosotros. Como ustedes se dan cuenta, es un momento muy emotivo para nosotros. Porque este lugar, hermanos, representa esfuerzo, trabajo, unidad, fortaleza de parte de nuestro Dios. Y ha llegado al punto no de abandonar el lugar en sí, porque las memorias siempre van a estar en nuestro corazón. Pero tenemos que dar un paso adelante, siempre para algo mejor. Dios nos ha concedido un nuevo santuario y este lugar, pues, debemos de ser agradecidos y debemos de estar contentos con todo lo que nos concedió pasar aquí. Hermes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremulando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Abrir las puertas y entrar a la gente justa, guardadora de verdades. Abrir las puertas y entrar a la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás. En completa paz, cuyo pensamiento en ti perseverar, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los limpios. En peligro nos guardó, bienvenidos, 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 los hermanos de aquí nos tosamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al gobierno sobre unir, bienvenidos. Santo, 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 mi amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven a la luz que te da Jesús! 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 ¡Ven a la luz que te da Jesús!